¡Hola muy buenas! Yo soy Naida. Bienvenidos un día más a mi canal. Estamos aquí después de la boda. Ha pasado ya un par de días. ¡Uuuh! ¡10.000 seguidores! Esto va viento en popa. Pasó algo. Hicieron después de la boda, tuvieron pues su noche de boda. Y bueno, vamos a ver. ¡Madre mía! A ver, necesito darme un atracón de esa comida grasienta, pegajosa y mala. Vale, porque no has venido a casa, ¿no? Será a uno de los festivales. Vale, tú tienes hambre. Bueno, aquí tenemos a Estela un poquito trabajando mientras Sebastián hace la comida. Bueno, vale. Y resulta que hay que comer por dos. Se quedó embarazada. Lo he dicho. Tiene el bebé. Está en el primer trimestre. Pero vamos a ver. Se han casado. ¿Qué estás haciendo? Iniciar un meme divertido. Bueno. Claro, es que es creadora de memes. ¡Ostras! ¿Cuántos seguidores hay que ir? ¿Qué conseguir? Bueno, no pasa nada. Lo conseguiremos. Madre mía, sí que está súper vacilona esta muchacha. Ven, por favor. Siéntate. Vale. Bien. Tú cógelo. ¿Y tú cómo estás, muchacha? Uy, tú estás bastante bien. Pero da igual. Come con tus papás. Sírvete una ración. Y después, que te he dejado esto aquí, vas a abrir la sorpresa. Sí que yo quiero saber. Pero, Estela, cariño, cógelo. Sírvete una ración. Hombre. Y después, tú también vas a abrir. Y tú, este. Venga, que para eso lo compramos. Mirarlos. Ahí todos. ¡Hala! Eso que ha sido así, ¿no? Ha salido bien. Vale. A Sebastián le ha tocado un peluche. Oye, mira. Es mono. Y lo vamos a poner ahí. En la estancentería. ¡Ah! Pues qué mono. Ahora, pues ya tenemos un peluche. Por favor, Sebastián. Límpialo después de ir al aseo. ¿Por qué lo cancelas? Si quiero que vayas. Bueno, nos hemos enterado de que estamos embarazadas. ¿Tú cómo estás? Vale, tú también estás vacilona. Ja, ja, ja. ¡Ras! ¡Piu, piu! ¿Pero eso no lo has hecho tú? Bueno, da igual. Venga, va. Come. Un poquito más deprisa, va. Venga, chicas y chicos. Es que te lo he dicho. Es que Sebastián, de verdad. Mira, mira, mira. Tu hija va y lo limpia. Y no se hace primero. ¡Ay, se le ha revuelto! Lleva carne, pero si era de verdura. Verdura y pescado. Bueno, no pasa nada. A ver, ¿dónde estás tú, niña? Vale, aquí con tu papá. Y tú, también. Venga, ábrelo tú. ¡Ay! ¿Sí o no? ¿Ah, sí? Un filete de pavo. Ahora lo vemos. ¡Ay! ¡Ay, pobre! Yo se lo tengo que comprar. Se lo tengo que comprar uno a mi niña. Amelio no puede estar así. ¿A ella es la única que no le ha salido? No. De eso nada. Vamos. Vamos a ver. Ven aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hacer pedido. ¿Comprar un muñeco vudú? No, no, no. Comprar sorpresas. Venga, a ti. Dos. ¡Ay! Lo ha abierto en mal estado. Cariño. Espérate, cielo. Que yo te los pongo uno y el otro. Y los vas a abrir tú. Míralo, si es que a Estela le ha salido este verde. ¿Dónde estás? No te estés triste, cariño. ¡Ay! No llores. ¿Has hecho los deberes, por cierto? Después haz los deberes. Es noche de osos. Quedamos... Pues no puedo... No me lo puedo creer. ¿En serio? Abre la sorpresa, por favor. Abre esta. ¡Ah, sí! Una chuchería. Una chuche. ¿Por qué estás tan mal estado? ¿No me lo explico? ¡Ah! Ahora sí. Y lo vamos a dejar ahí. Para ella. ¿Quién está haciendo ruido? Por favor, el vecino. Por favor, Sebastián. Es nuestro amigo, pero da igual. Está haciendo demasiado ruido. Llamar a golpes. Llama, por favor. ¿Pero vas o no vas? Llamar a golpes. ¡Hombre! Que mi mujer está embarazada. Vamos a ver. Llama a golpes. Llama. Me parece que no te han oído. Eso es. Y si no, llamas otra vez a golpes. Por favor. Hacerle caso. ¿Sí? Ven aquí, que te voy a decir yo a ti. A ver. Quejarse airadamente del ruido. Por favor. Tengo una niña. Sabes que eres mi amigo. ¿Qué haces? No me coquetéis, eh. Estoy enfadada. Eso es, eso. Lo siento, tienes razón. Hemos mostrado poca consideración. Intentaremos no hacer tanto ruido en lo sucesivo. Gracias por el toque de atención. Bueno. Vale. No ha estado mal. Puedes dormir. A ver. Haz la propia. Por favor. Y duerme. Y tú. A ver si ahora me dejas. Corre al aseo. Porque te has puesto esa ropa. Bueno. Vamos a dejaros que duerman. Y ahora cuando duerman. Estaremos otra vez con vosotros. Vale. Chicas y chicos. Ya están despiertos. Acaban de despertarse. Y han estado hablándolo. Bastante. Ya llevan unos días hablando. De todo lo que quieren hacer. Ahora de su vida juntos y todo. Tienen el bebé. Tienen todo. Y. Estela. Va a hacer una cosita. Adiós. Espérate. Madre mía. Va a vomitar. Esta muchacha. Va a contratar un servicio. servicio. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Va a contratar un servicio de mayordomo. Porque por ahora nos sobra una habitación. Y necesitamos. que alguien venga y nos ayude. Porque estamos otra vez embarazados. Y la verdad es que con nuestros trabajos. Tanto el de Estela. Como el de. Como el de Sebastián. Van bastante bien. Su hija también va bastante bien. En el colegio. Va a buenas notas. He hecho. Bueno. Va pasable. Pero por ahora va bien. A ver. ¿Tú dónde estás cariño? Estás aquí. ¿Qué vas a hacer? Vas a besar. Vale. Viene el mayordomo. Pero. ¿Va a venir ya? Que se le asigne una cama. Vale. Pero no. No ha dicho. Ya. Adiós. Se nos ha. Me has hecho mal esta. ¿Dónde vas? Ah. Vale. Que va al colegio. Vale. Vale. Vas. A. Estudiar mucho. Tú. No. Vayas a hacer eso. Por favor. Es temprano. Como tienes. Un perfil. En redes sociales. Por favor. Dale los buenos días. A tus seguidores. Míralos. Si es que están. De lo más amoroso. A ver. A ver. Vamos a publicar estado. ¿Dónde estás? Vamos. A compartir chistes. No sé por qué. Pero. Me creía que la había dado a borrar. Y. Vamos. A promocionar. Una imagen. Vamos. 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 es actualizar el estado. ¿Y tú qué tal? ¿Qué estás haciendo? Vale, muy bien. Vale, ya tenemos mayordomo. Así que esta habitación vamos a asignar la cama al mayordomo. Horacio Almagro. Es Horacio Almagro, pero no se sabe si es anciano o no. Bueno, vamos a presentarnos de manera amistosa. No, pero no lo dejas ahí. Tíralo. ¿Eso qué es? ¿Por qué he ido yo a hablarte? Ay, vamos a ver. Horacio. Servicio de mayordomo. Visitas. Vital. No. Responsabilidades. Vamos a ver. Dejar de realizar labores de jardinería no nos hace falta porque no tenemos jardín. Así que se lo quitamos. Servicio de mayordomo. Responsabilidades. Dejar de reparar objeto. No. Tiene que limpiar. Tiene que atender a nuestra niña. Gestión. Regañar. Por ahora no ha hecho nada así malo. Ni nada. Y asignar tarea. Vamos a decirle... Mira, vas a preparar... Vas a limpiar. Limpia un poquito, por favor. Mira, ya ha llegado el correo. Así que vamos a coger el correo. Vamos a pagar el alquiler. A ver... Bien, ya lo hemos hecho. A ver... Y coger el correo. Las dos cosas. Vale, creo que es... Creo que ahora sí que sí, ¿no? Vale, bueno. Ya vamos a pagar las facturas. ¿Tú cuándo trabajas? Ay, ay. Siempre me equivoco, chicas y chicos. Vale, en seis horas. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Ya tenemos a nuestro mayordomo. ¿Tú cómo estás, cariño? ¿Sigues todavía aquí? Eh... Madre mía. Pero si ya lo he pagado. Si es lo primero que he hecho, nada más levantarme. Ya vamos a aprovechar que está el vacilona. Vas a publicar un estado. A iniciar un meme divertido. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, no. Jugar con... No... Era web. Eh... ¿Dónde estás? No. No. Bueno, pues vas a transmitir en vivo. Y ya está. Y bueno. Ahora sí que sí, vamos a dejarlo por aquí. Con nuestro mayordomo que está aquí parado. Mira, para dejarme mal se mueve. Eso... Y bueno, ahora sí que sí. Lo dejamos. Vamos a ver cómo se desarrolla después la serie. Y yo ahora me despido de todos vosotros. Suscribíseis si no lo estáis para recibir más vídeos. Tanto de esta serie como de mis otras series en el canal. Darle manita arriba. Darle like si os está gustando esta serie. Porque a mí me motiva un montón. Y me ayuda a saber si os está gustando o no. Y nada. Ahora sí que sí me despido de todos vosotros con un... Chao, chao. 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 Gracias.